hola chicas bueno en la tarde de hoy hemos terminado hacer nuestro manicure y vamos a hacer un maquillaje en las uñas de nuestra amiga para una noche de fiesta vamos a hacer un manicure neón entonces vamos a empezar con nuestra base y 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 Bueno, esto es tonos neón, vamos a colocar el rosa fucsia encendido, vamos a colocar en nuestra siguiente uña un blanco acanalado, quiere decir que no es totalmente blanco, pero nos da un efecto claro, esta va a ser la uña en donde vamos a hacer nuestra decoración, vamos a utilizar un verde neón encendido, si lo van a utilizar para ir a la fiesta o el fin de semana, un after party, tenganlo por seguro que va a brillar en la oscuridad, bueno, seguimos con nuestro naranja, neón, y colocamos nuevamente el rosa fucsia encendido, Nuestros chicos, vamos a ir con nuestra segunda capa, para que el smalte nos dé el efecto que es, ¡Gracias! ¡Gracias! Y al ver que terminemos la segunda capa, vamos a hacer una decoración con bolitas de los 60. Vamos a necesitar el palito de naranjo para esa decoración. Vamos a utilizar el palito de naranjo por esta puntita, lo vamos a aplanar un poco para dar el efecto a los círculos. Vamos a utilizar el rosa en nuestra uña blanca. Vamos a hacerlos. unos grandes y vamos a hacer unos pequeños para contrastar. Si no tienen palito de naranjo, pueden utilizar los pinceles que venden en la tienda de belleza o buscar alguna pinza puntiaguda que les pueda ayudar a hacer los círculos. Listo. Vamos a colocar otro color. Listo. Vamos a colocar otro color. Limpiamos. Vamos a colocar ahora el tono verde. Limpiamos. 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 resalten los otros dos colores. Algunos los vamos a poder colocar encima del verde, se van a ver muy bonitos. Listo. Por último, vamos a aplicar brillo con secante, secado rápido y hace que el esmalte se vea mucho más brillante y bonito. Por último, en donde están las decoraciones, vamos a colocar una capa con muchísimo cuidado. Abundante. Bueno, chicas, hemos terminado con nuestro manicure neón en el día de hoy. Espero que sigan viendo nuestro canal. Nuestras direcciones aparecen en la pantalla. Nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden mi nombre, Islarly Segura, y estamos transmitiendo desde Luna Spa, Normandía, Bogotá. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!